¡Suscríbete al canal! Desde que conocí a Concha Monge, nuestra siguiente ponente, estoy dándole vueltas a cómo hacer la celebración y qué contar de lo que hace. Me parece todo tan apasionante y tan chulo lo que hace que no le voy a decir nada porque ya lo voy a contar ella. Pero sí que me apetece deciros que desde el principio, cuando contactamos con ella, pensábamos que era alguien difícil por lo que ha hecho. Me parecían cosas tan chulas y tan lejos de lo que hablo día a día que pensaba que tan ocupada, hace dos semanas, tres, ha estado organizando en el año 2018, en Madrid, que es el congreso de robótica más importante del mundo. Claro, yo decía, va a venir a Cáceres, aquí a un evento nuevo, es difícil, por su agenda también. Desde el primer correo nos dijo, por supuesto, quiero estar allí. Y me parece que el trato que ha tenido durante todo este tiempo, lo pesado que hemos sido con ella, todos los correos que hemos mandado, siempre ha sido espectacular. Y muchísimas gracias. A ti, un placer, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, yo espero que os llegue la voz. Yo soy docente, que es para mí mi vocación principal y por suerte doy muchas voces, así que espero que os llegue a todos la proyección de la voz. Muchas gracias por venir, un sábado aquí nublaete, ¿verdad? Pero bueno, encantada de estar aquí en mi tierra, además, yo soy de Badajoz, con lo cual encantadísima de estar aquí entre extremeños, familia también. Así que estoy feliz, muy contenta. Y os voy a contar un poco lo que hacemos en mi grupo de investigación, que se llama Robotics Lab, en el que nos dedicamos a hacer plataformas robóticas singulares. Hablaremos de qué es esto de singulares. Y os daré un poquito unas pinceladas de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en muy diversos tipos de robótica o de aplicaciones robóticas, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Ahora mismo hablamos de robots, pero cada robot es un mundo en función de a qué se dedique ese robot, ¿no? Y la problemática que tienes que enfrentar cuando desarrollas una plataforma para una aplicación concreta nada tiene que ver con otras problemáticas para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, esto hace que nuestro trabajo sea muy singular en ese sentido y que, bueno, pues que tengamos que atender a unos ciertos retos, pues que son muy concretos de estas aplicaciones, ¿no? Evidentemente, yo este trabajo que voy a presentar no lo hago sola, sería una cosa inhumana. Trabajo dentro de un grupo de investigación que, como ya os he dicho, se llama Robotics Lab. Somos estos que aparecemos por aquí en la piscina y en el laboratorio. Por ejemplo, esta imagen dentro de que, bueno, pues sea una imagen de grupo, pero sí que viene a decir un poco o a significar que en realidad somos un grupo muy bien avenido. O sea, esto es fundamental para trabajar en ciencia, para avanzar, sobre todo cuando hablamos de tecnología, ¿no? Porque evidentemente necesitamos de una masa crítica importantísima y más en esto de la robótica, donde hablamos de campos muy multidisciplinares de trabajo. A mí muchas veces me vienen los padres y me preguntan, ¿y mi hijo qué tiene que estudiar para hacer robótica? Y digo, pues es que depende qué parte de la robótica quiera desarrollar. Hablamos de diseño mecánico, hablamos de control de articulaciones de un robot, hablamos de hacer la carcasa del robot, que es más diseño, si queréis, incluso industrial, ¿no? Hablamos de dinámicas, que a lo mejor se necesita un físico, hablamos de un informático que se necesita para hacer el código, en fin, ¿a qué te quieres dedicar dentro de eso, no? Esto viene un poco a significar la importancia de tener un grupo absolutamente multidisciplinar. Somos unos 80 miembros, en realidad esos 80 miembros no son fijos, hay mucha gente de tránsito, porque tenemos una gran suerte de que recibimos a investigadores que vienen de otras universidades, que trabajan puntualmente con nosotros y que luego se marchan porque han hecho una beca postdoctoral o predoctoral, etc., ¿no? Y luego muchos alumnos. La suerte también que tenemos es que nuestras plataformas son suficientemente llamativas como para que los alumnos vengan y quieran trabajar con nosotros, ¿no? También hay otro punto en contra y es que las universidades en España tienen el gran problema de que sus investigadores se fugan porque aquí no hay estabilidad y entonces, pues, cuando ha formado una persona que ha hecho su tesis y que ha aguantado una serie de años en el laboratorio, ¿verdad? Pues te encuentras con que se tiene que marchar porque no hay forma de estabilizarlo. Y entonces esta persona se va afuera y se lleva el conocimiento y te deja, pues, sin masa crítica para poder seguir desarrollando esto. Esto es muy sensible a la financiación. Si no hay financiación no podemos hacer nada de esto, ¿no? Por suerte tenemos una financiación de forma más o menos continuada que viene de proyectos nacionales y europeos. ¿Por qué os cuento esto? Porque la robótica que desarrollamos está totalmente alineada con las necesidades reales ahora mismo a nivel internacional. No hacemos una plataforma que no sirva de nada o que no tenga una utilidad que a lo mejor luego no la tiene, pero por lo menos esa utilidad sí que está registrada dentro de las líneas de investigación que la Unión Europea destaca como importantes y las que financia además, ¿no? Entonces vamos alineados con esos programas y eso es fundamental para que podamos seguir teniendo financiación y podamos seguir siendo competitivos en futuros proyectos, ¿no? Entonces todas estas plataformas que os voy a contar aquí son competitivas en su sector, en cada una de sus aplicaciones y de verdad reflejan los retos reales que hoy en día hay que afrontar cuando se desarrollan este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, aquí cuento un poquito los campos de investigación a los que nos dedicamos. No voy a ir al detalle de cada uno. Sí que os voy a contar muy brevemente dos cosas que nos destacan o nos diferencian. La primera es que hacemos plataformas desde cero. Pero esto ya es un reto, es decir, yo no compro un fabricante el robot, no compro un robot humanoide que lo puedo comprar o lo puedo alquilar, mejor dicho, ¿no? Bueno, algunos se pueden comprar pero cuestan medio millón de euros el más barato. Entonces lo puedo alquilar y desarrollar habilidades en ese robot. Eso no lo hacemos, lo hacemos nosotros, lo fabricamos desde cero. Esto es un reto brutal pero tiene una gran ventaja y es que somos conocedores de toda la tecnología desde cero y la podemos alterar, modificar en base a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, nos convierte por tanto en un grupo muy competitivo en ese sector. No hay tantos robots humanoides en el mundo. Nosotros tenemos uno que lo presentaré ahora y que es competitivo. Cuando digo competitivo no penséis que, bueno, pues que es Mazinger Z y que funciona a las mismas maravillas porque por desgracia no, se cae. De hecho, el prototipo anterior se cayó y muchos miles de euros se fueron al garete, ¿no? Pero sí que me refiero a que en comparación con otros centros donde a lo mejor dedican miles de doctorandos, miles, a hacer una plataforma y solo a eso no a dar clases también y ahora vete una estancia y ahora vete a no sé qué, sino encerrados en el laboratorio todo el rato, ¿vale? Pues, oye, pues no vamos mal. A lo mejor a Teo, que es el robot humanoide, le dedicamos un tiempo relativamente importante, un máximo de 6-7 investigadores, ¿vale? Teniendo en cuenta que ese tiempo hay que repartirlo entre docencias, venir a una charla hoy o mañana o pasado. Entonces, bueno, que no somos, por desgracia no tenemos esa masa tan importante que tienen otros centros, ¿no? Bueno, pues esto es, por un lado, el desde cero, lo que un poco nos posiciona y nos hace estar un poquito más en la vanguardia, ¿no? Y luego ya hablaremos además de que esas plataformas se aplican a muchísimas aplicaciones de la robótica y luego también otra línea en la que trabajamos mucho es la automatización. Somos un grupo que, bueno, pues por suerte, pues tiene proyectos europeos que van mucho en la línea de la construcción, inspección de túneles, construcción de carreteras, etcétera, entonces todo lo que, de túneles, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que sea la automatización de estos procesos, pues también trabajamos, mire, aquí por ejemplo veis un túnel y, bueno, pues aquí lo que hacemos es desarrollar robots móviles que sean capaces de, subidos en una grúa, identificar una grieta en el túnel, repararla, ¿no? Y seguir para adelante, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos ahora mismo está muy a la orden del día. Estamos ahora mismo con otro europeo en el que hacemos un robot pequeñito con una capacidad de taladrar, ¿no? El suelo y de hacer un túnel muy micro, micro en comparación con las grandes perforaciones que se hacen, por ejemplo, en Madrid que está ahora mismo todo abierto y que te deja la acera destrozada, ¿no? Pues la idea es acotar ese diámetro, ¿verdad? Hacerlo de una forma más limpia, más cerrada, sin armar tanto barullo y que consigas que el robot consiga perforar desde un punto al otro de forma limpia, ¿no? Y lo menos ruidosamente posible, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos en los que trabajamos de forma muy asidua. Pero no voy a hablar de eso hoy, os voy a hablar de cuatro tipos de plataformas o de cuatro tipos de aplicaciones de robots en las que nos basamos, ¿no? La primera es la robótica humanoide. El humanoide, ya sabéis, es un robot bípedo con dos brazos, dos piernas y veremos qué es lo que hace nuestro robot, hasta dónde puede llegar y cuáles son los retos. Por otro lado, hablaremos de robótica social. La robótica social, independientemente de que el robot pueda ser bípedo o no, el principal reto ahí es la interacción humano-robot, ¿verdad? Todos imaginamos el robot social ideal y es con el que puedo conversar, puedo jugar, puedo bailar, canta, otra serie de cosas. Ya veremos también cómo funciona este robot social que se llama Magui. También voy a hablar de robótica asistencial para asistir a personas que tienen discapacidad. Y también de robótica exoesqueleto, ¿vale? Exoesqueleto que también es asistencial porque ayuda a la movilidad de una persona, pero no de forma extracorpórea como un robot asistencial, sino de forma vestible. Tú te vistes el robot y el robot, gracias a que lo tienes colocado en tu brazo, por ejemplo, te permite moverte de una forma mucho más habilidosa si tienes una discapacidad o incluso potenciando tu movimiento si es un exoesqueleto de potencia para a lo mejor levantar un peso muerto y llevarlo de un sitio a otro. O sea que no necesariamente tiene que ser para discapacitados. Esas son las cuatro áreas en las que me voy a centrar, de forma a intentaré lo más rápida posible porque me gustaría que luego hubiera un turno de preguntas y de verdad que cualquier mínima duda la comentemos entre todos. Para desarrollar esto tenemos ocho laboratorios, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero entended que para esto se necesita muchísima infraestructura y por suerte la tenemos. Y además parte de esa infraestructura la disfrutan también los alumnos. Entonces creo que es importante que el alumno ingeniero del futuro pueda realmente hacer la parte experimental de su carrera, que debería ser el 80% de la misma, en instalaciones que realmente le preparen para afrontarse a la vida laboral una vez que salga. Y bueno, debo decir que la gran mayoría de las plataformas que utilizamos están al orden del día a nivel tecnológico, supone un gran esfuerzo a los que damos docencia con esas plataformas, estar al día, cambiar, actualizar el software, comprar nuevo hardware, en fin, te obliga a estar todo el rato aprendiendo tú, ¿verdad? Y rehaciendo prácticas para que el alumno pueda tener esa formación privilegiada, pero que realmente esté formada cuando sale, ¿no? Y la realidad es que están muy formados, ¿eh? O sea, las empresas siempre nos dan un buen feedback de la formación que tienen los alumnos, ¿no? Bueno, os voy a contar en primer lugar, vamos a hablar un poquito de robótica humanoide. Este es Teo, aquí lo veis, bueno, pues en una operación de, bueno, pues tiene una bandeja, y en la bandeja, pues es capaz de mantener el equilibrio, ¿verdad? Y llevar ciertos objetos, y además detecta hasta qué punto se está desequilibrando ese objeto dentro de la bandeja, ¿no? Esta es una de las habilidades que desarrolla este robot. También, además de la habilidad de camarero, pues es también un robot planchador, ¿no? Fijaros que muchas veces nos preguntan que por qué hemos elegido estas actividades, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, que mantiene el equilibrio, es una prueba del equilibrio, ¿no? Cuando se le empuja y demás, estábamos probando unos sensores, ¿no? ¿Por qué hemos elegido estas habilidades? Bueno, pues porque estas habilidades entrañan unos retos internos, que para nosotros pueden ser sumamente fáciles, pero para un robot no lo son, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Teo mantenga el equilibrio de las copas de una bandeja, implica que tiene que tener la capacidad sensorial suficiente como para detectar que se está perdiendo el equilibrio de esa bandeja, ¿no? Esto es harto complicado, ¿no? Tiene un sensor en la muñeca, pero aparte tiene unas cámaras que le permiten ver si se está desviando o no ese elemento dentro de la bandeja y poder controlar esa desviación, ese desequilibrio, ¿no? Además, esto lo acompasa con su propio movimiento. No es lo mismo que el robot mantenga el equilibrio estando parado que lo mantenga estando caminando, evidentemente, ¿no? Entonces, el reto sensorial es brutal. Este es uno de los primeros retos que tiene un robot humanoide, porque nosotros somos capaces de caminar sin ningún problema, pero si hay un desequilibrio, el robot necesita, de forma casi refleja, corregirlo. ¿Y eso cómo lo puede hacer? La única forma es estando suficientemente sensorizado como para detectar ese desequilibrio muy rápido y después poder actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que afrontamos con la robótica humanoide es ese. Fundamentalmente desde el punto de vista del equilibrio, ¿vale? El tema de tener dos piernas complica muchísimo la estabilidad del robot. No necesariamente tenemos que hacer robots bípedos. Hay aplicaciones donde es mucho más fácil que tengan ruedas, ¿verdad? ¿Para qué vamos a empeñarnos en meter un robot humanoide bípedo? Que complica muchísimo el contexto, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí que nos interesa hacerlos a nuestra imagen y semejanza, pues porque nos ayudan en tareas que están pensadas para que nosotros las realicemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa adaptación a veces es necesaria. Pero que entendamos que la caminata es una cuestión muy complicada. Cuando vienen niños a ver los robots, este robot no les interesa nada. Para nada. Es decir, como bueno, lo ven así, además les resulta como muy Terminator y se apartan un poco, ¿no? Les da como miedo, les gusta, pero no. Le gusta mucho más Maggi, que ahora la veréis, que es el robot social y que habla con ellos y demás, ¿no? Y además nos preguntan que qué hace y decimos, pues camina, sobre todo, porque este prototipo se pensó sobre todo para la caminata. Ahora sí, manipula, juega contigo al escondite, reconoce tu cara entre un tumulto, bueno, hace otras muchas cosas, ¿no? Pero inicialmente su función principal era la caminata. Y nos decían, solo hace eso, solo camina. Bueno, pues, y a veces, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran reto, ¿no? Entonces, que entendamos... Luego os voy a poner un vídeo para que entendáis que esto es una cosa común en todas las plataformas humanoides. Vais a ver muchas plataformas humanoides dándose un trompazo después, ¿no? Bueno, esto para mí es lo que yo creo que es el gran reto en robótico humanoide. El robot, además, le hicimos una carcasa, contratamos un artista que nos hizo una carcasa maravillosa. El robot tiene y tiene un gran problema y es que lo concebimos para no ponerle carcasa, ¿vale? Entonces, ahí a lo mejor no se aprecia muy bien, pero, por ejemplo, las piernas, la parte de arriba tienen forma de muslo, etc. Entonces, lo intentamos hacer lo más, si queréis, anatómico posible. El problema, mira, ahí le podéis ver esta curvita, en fin, que tiene su tibia, su... Pero, el problema es que si luego tú le quieres poner una carcasa a ese volumen que ya de entrada es grande, pues con la carcasa el robot se te va a unas dimensiones un poco espectaculares, ¿no? Y, bueno, al final decidimos no implementar esa carcasa, entre otras cosas porque también vino la crisis y era una pasta lo que costaba hacer una carcasa y entonces al final decidimos no hacerla. Le hemos hecho otra, mucho más económica y más de quita y pon. Pero no nos interesa vestir al robot tanto porque eso complica muchísimo. Estamos todo el rato quitando cables, poniendo cables, actualizando elementos y para nosotros es mucho más cómodo que el robot, pues este desnudo de esta forma para poder atacar todos los problemas, ¿no? Esto es un poquito el reto. Os cuento también una cosa curiosa porque ahora está surgiendo mucho el tema de robots y géneros. Cuando ha venido algún periodista al laboratorio y tal, nos ha dicho que por qué Teo, o si nos habíamos percatado de que Teo es un robot colaborativo, que hace tareas pesadas, que plancha, ¿eh? O sea, plancha y... pero aparentemente tiene esa sensación o da esa pinta de que es un robot más hombre, ¿no? Más así. Y automáticamente se le ha asociado pues a tareas, tareas más de fuerza, de esfuerzo, de colaborar, de tal. Mientras que Maggie, que es, pues claro, su nombre es femenino, ¿verdad? Pues Maggie pues era una robot femenina, ¿no? Y que su labor era social, ¿no? Mucho más, si se quiere, femenina y tal. Entonces, nosotros no hemos sido muy conscientes de esto. Quiero deciros que, bueno, hemos puesto un nombre, si oís hablar a Teo, Teo habla como una máquina. Hola, soy Teo. O sea, bueno, es una máquina, ¿no? De hecho, su nombre no es hombre de hombres, son las siglas de Task Environment Operator, Operador de Entorno de Tareas, ¿vale? Que nada tiene que ver con un nombre masculino de entrada, ¿no? Y Maggie viene de que la plataforma móvil en la que se mueve, pues era de la marca Magellan, y Mage, Mage, Magellan, buscando algo, pues se derivó a Maggie, ¿vale? Pero quiero deciros con esto que en las funcionalidades de los robots que hacemos no hay sesgo de género, ¿vale? Porque, bueno, este es un tema que ahora mismo se está hablando mucho y, de hecho, pues bueno, aquí tenemos a Teo planchando, ¿vale? Que es un poco... Esto es muy curioso porque no todo el mundo ha pensado nunca a lo mejor o no lo ha asociado, pero es verdad que el género es fundamental porque nosotros hablamos de él-la para relacionarnos con nosotros mismos. En la comunicación necesitamos identificar un género para saber si te digo estás guapa o estás guapo, simplemente por temas de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, hay que asignar un género a la máquina si quieres empatizar con la máquina, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en esto nosotros... Para Maggie, Maggie es este robot social que veis aquí, aquí está jugando a las tres en raya con Fernando. Entonces, bueno, pues Fernando coloca una ficha, le acaricia, entonces Maggie, que habla con esta lucecita por aquí tal, le dice, pues coloca mi ficha en tal esquina tal otra, ¿no? Y entonces Fernando le hace caso y coloca, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene... Maggie es una robot muy capacitada en cuanto a reconocimiento de imagen se refiere, y muy social, ¿no? Tiene esta interacción gracias a la voz, gracias al habla, es capaz de parpadear, como estáis viendo. La movilidad es más reducida, es una base móvil, ahora la veréis, que le permite moverse de un lado a otro, pero bueno, los brazos son rígidos, no tiene capacidad de manipulación, ni la necesita, ¿no? La ventaja que tenemos es que estas plataformas, estas habilidades que desarrollamos para las plataformas, las podemos migrar de una a otra. O sea, yo lo que desarrollo en Teo, lo puedo desarrollar para jugar al escondite, por ejemplo, lo puedo implementar en Maggie, y lo que implemente en Maggie lo puedo también implementar en Teo, ¿no? Pero bueno, en realidad trabajamos en paralelo en dos cosas que son totalmente, radicalmente diferentes, ¿no? Maggie tiene un reto principal en este tipo de plataformas, es el de la inteligencia emocional, ¿vale? Esto es importante, ¿no? El robot cuando se dirige a ti te habla, y bueno, más allá de que lo que te diga sea correcto, o que su respuesta tenga que ver con tu pregunta, ¿verdad? Porque si no, no hay una comunicación, te cansa si el robot no te responde a lo que tú preguntas. Pues más allá de eso, Maggie tiene que mostrar emoción en la comunicación. Y esto hay que subrayarlo, es importante, porque muchas veces pensamos que la inteligencia emocional no es necesaria en un robot, ¿no? Pero es tan necesaria como, y además incluso, hay autores que la desvinculan de la inteligencia artificial. O sea, mi robot es inteligente porque tiene una capacidad de cómputo brutal, y yo no necesito ponerle emoción a esto, ¿no? Y no es del todo correcta esta postura, ¿por qué? Porque la emoción sirve para empatizar en la conversación, y sin empatía no se provoca la comunicación. Tenéis la prueba, ¿no? ¿Cuántas veces os encontráis a alguien con el que intentéis hablar, y si no responde o mira para el otro lado o tal, pues a los dos minutos, o al primer minuto, ya no comunicáis más con él. Se ha roto la comunicación. La inteligencia emocional es necesaria para la comunicación simplemente. Entonces, si yo quiero una interacción humano-robot realmente robusta, necesito que el robot transmita una cierta emoción, ya solamente por temas de comunicación. Ya no hablo de que el robot se enamore de mí o de que yo me enamore del robot, ¿vale? No hablamos de esta emoción, ¿no? Maggie tiene esa inteligencia emocional. ¿Cómo se, de alguna forma, cómo se materializa esta inteligencia en el robot? Pues os voy a contar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pues, por ejemplo, Maggie evidentemente no tiene emociones. Maggie emula una emoción, ¿vale? De manera que tú te creas que ella tiene esa emoción, empatices y entonces sigas interaccionando con ella. Busca todo el rato engancharte y conquistarte para que sigas hablando con ella. Entonces, lo que hace un robot de este tipo para realmente mostrar una cierta emoción es, os voy a poner un ejemplo, Maggie tiene una capacidad de reconocer tu cara, por ejemplo, a mí me ve y sabe que soy concha, ¿no? Reconoce mi cara y ya me tiene almacenada como concha. Bien. Además, en la interacción mía con Maggie, ella memoriza, guarda parámetros de esa interacción. ¿Cuántas veces le he pedido jugar a algún juego? Si he hablado mucho, si le he hecho muchas preguntas, si las actividades que le he pedido que haga son bailar, jugar al escondite, en fin, ¿cuántos recursos ha consumido en esa interacción, no? Si al final, después de 40 veces que interacciona conmigo, Maggie resume, ¿no? Que de media, mi intervención con ella dura 30 minutos, ¿no? Y que además le exijo muchísimas actividades, tal que la batería la consume en un 50%, por ejemplo, y esto es una cuenta sencillísima que podéis hacer con cualquier prototipo, ¿no? La próxima vez que me vea es lo primero que va a tener en cuenta, concha, estadísticas, media hora, 50% de mi batería se me va a ir, etc. Me hace tal, me hace cual, lo probable es que me haga otra vez jugar a tal juego o tal otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento, Maggie también es capaz de detectar en qué momento de su carga se encuentra, ¿no? ¿Cómo delimitados tiene sus recursos en ese momento? Si en ese momento que me ve tiene 5% de la batería, evidentemente no me va a poder atender, porque yo le exijo el 50%, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Maggie? Pues me va a decir, concha, perdona, pero hoy pues estoy cansada, ¿no? Y te lo dice, claro, y es lo que hace. Y te lo dice con una voz bien modulada, con emoción, incluso bostezas. Hace, uuuh, sí, sí, sí. Y entonces, pues perdóname si cansadila, ves que se va y además parpadea, se le empiezan a cerrar así los párpados y se va y se conecta a un socket que hay, así por marcha atrás, pum, y se conecta la batería ella sola, ¿no? Entonces, claro, tú te quedas como, bueno, pues mira, está cansada y no está cansada. Lo que pasa es que ha hecho ese testeo de sus parámetros en base también, y una comparación en base a lo que yo le requiero, ¿no? De esa interacción, ¿no? Esta es la forma en la que estos robots muestran emoción, ¿no? Os lo cuento porque es muy importante que sepáis dónde están las limitaciones de los robots en cuanto a emociones se refiere, porque luego se habla mucho de los robots tipo HER, que, en fin, bueno, que son, evidentemente, esos son inteligencias artificiales muy potentes, ¿no? Pero que cuando todo esto se embarca en un robot, pues las limitaciones son muchas, ¿no? Porque los robots tienen unos sistemas limitados y solo con esos sistemas tienes que apañártelas para poder implementar emociones tan básicas como esta. Si queremos un nivel de emocional muchísimo más alto, imaginaros la de cantidad de factores que tienen que intervenir ahí, ¿no? Bueno, es un poquito, aquí veis que cuando intervienen los niños con Maggie, a diferencia de Teo, pues empiezan a hacer todo lo que Maggie dice, es impresionante, ¿no? Bueno, la interacción es absolutamente natural por parte de los niños. Robots asistenciales. Trabajamos con unos determinados tipos de robots asistenciales que son brazos. Ahora lo vais a ver. Esta es una película que se llama Tiempos modernos. Siempre la elijo porque me gusta mucho para empezar, porque, bueno, primero falla el prototipo, ¿no? Es como una especie de mecanismo que intenta alimentar a Charles Chaplin, ¿no? Y al final el que está inspeccionando la prueba le dice el ingeniero, esto no es bueno, no es práctico, esto al final no funciona, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es sombrazos que también dan de comer a personas que tienen una necesidad especial. En concreto este chico, por ejemplo, es un chico tetrapléjico. Esto es un paciente del Hospital Parapléjicos de Toledo con el que trabajamos muy codo a codo. Y, bueno, esta prueba tiene muchos años ya. El prototipo ha evolucionado, ¿no? Pero no tenemos ahora otros vídeos así que nos permitan mostrarlo para poderoslo enseñar, ¿no? El gran reto de estas plataformas para nosotros es la seguridad, ¿vale? Porque cuando hacemos un test con este tipo de robots en el hospital, el problema está en que hay pacientes que no quieren hacer las pruebas porque les asusta el prototipo. Entonces, con este prototipo sí que la mayoría de las pruebas se hicieron, pero hubo, por ejemplo, alguna como la de afeitarse que no quisieron hacerla. Yo también lo entiendo, ¿no? Entendamos que solo puedes mover la cabeza. Es que habría que verse en esa situación. No tienes reflejos, o sea, tu movilidad no te permite, tu autonomía no te permite actuar si ves que se te acerca un cacho brazo así para poder hacer eso, ¿no? Luego es verdad que en usabilidad del prototipo y demás, pues todo era muy positivo, ¿no? Pero sí que la parte esa de rechazo por el tema del tamaño quizás, ¿no? Y del desconocimiento de la máquina pues lo hacen más crítico, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es un robot con que ya no hablamos de un sensor en un punto concreto del robot, sino de una piel de sensores. Es fundamental que el robot lo toques donde lo toques, detecte ese movimiento y esta presión, ¿no? Para poder adaptar el movimiento porque a lo mejor esto viene de que se ha chocado con el usuario, ¿no? Ha habido un golpe. Entonces, automáticamente detecte, o sea, tiene que detectar el golpe en el punto exacto donde se ha producido para realmente corregir la trayectoria, desacelerar, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos control adaptativo o compliance, ¿no? Que se llama ahora, que se utiliza ahora mucho, ¿no? Entonces, aquí el gran reto, sobre todo, es la seguridad. Ahora ya existen robots colaborativos, no sé si habéis oído hablar de ellos, los cobots, robots colaborativos, que lejos ya de que los robots industriales, por ejemplo, se encuentren en las jaulas haciendo sus soldaduras, que también seguirán así, ¿no? Pero ahora ya la tendencia es que haya unos brazos robóticos que tú te los lleves al trabajo, bueno, que estén en tu puesto de trabajo con los que tú convivas sin ningún tipo de red, sin ningún tipo de valla, sin ningún tipo de protección, en absoluto, porque el robot es suficientemente seguro como para que la interacción sea absolutamente robusta y segura, ¿vale? Entonces, es alucinante porque es que lo tocas con un dedo y el robot para, incluso con un dedo eres capaz de mover al robot para todos los lados, ¿no? Y con una seguridad impresionante, ¿no? Entonces, este es el futuro y el gran reto en la robótica asistencial es, evidentemente, esa sensorización. Es muy difícil, ¿eh? Porque ya no solamente es que pongas sensores por todos los lados, a lo mejor sí que hay un sensor suficientemente adecuado para esto, sino que luego tienes que integrar, tienes que hacer integración de sistemas. Entonces, a lo mejor el sensor tal te da una información, pero a la vez la tienes que comparar o filtrar junto con la información de tal otro sensor y al final, ¿qué haces con toda esa información, ¿vale? Bruta, que te da todo el sistema sensorial. Entonces, esto se hace muy complicado, ¿no? Pero bueno, es el gran reto. Yo siempre digo que hay, en realidad, tres grandes retos en la robótica. El primero es el del sistema de percepción. Tenemos que tener un sistema sensorial que sea capaz de captar aquella medida que queramos a la máxima velocidad posible y esto es así. Y el problema está en que si yo tengo un sistema de percepción muy avanzado con muchísimos sensores, voy a tener que tratar luego una cantidad de datos en bruto tremenda, ¿no? Por tanto, el siguiente gran reto es la computación, ¿no? El procesamiento de esta información. ¿Cómo la proceso? Para de ahí extraer lo que a mí me interesa y es que le he golpeado a esta persona en la cara, básicamente, ¿no? Entonces, esa capacidad de procesamiento también tiene que ser muy rápida, ¿no? Muy, muy, muy rápida. Y necesito tener un micro potente, tener memoria, porque, claro, además hay una chorro de datos impresionante que tengo que almacenar, etcétera, ¿no? Y una vez que... Y ahí está... Con eso está muy relacionada la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo de inteligente es mi procesamiento para yo poder realmente extraer lo que quiero? Y por último, la actuación. Percibo, proceso y en base a ese procesamiento actúo. Si tengo que corregir, frenar, desacelerar, lo que sea, ¿no? Entonces, la actuación también tiene un cuello de botella porque a lo mejor el sensor me mide rapidísimo que me estoy desequilibrando, pero si el motor de mi tobillo no es muy rápido, pues evidentemente que ahí es donde está es más crítico, el tobillo es crítico total en una caminata bípeda, pues evidentemente me voy a caer, ¿vale? Entonces necesito actuadores que también funcionen muy rápido. No es tan fácil encontrar un actuador en el mercado que vaya muy rápido y que sea ligero, ¿vale? Y a lo mejor si lo encuentras, el que tiene la tecnología no te la vende. Nosotros hemos tenido casos de intentar al mercado japonés llamar a la puerta y decir, oye, mándame estos motores y no nos lo han mandado porque no éramos japoneses, ¿no? Entonces ellos protegen mucho su tecnología también, ¿no? Y esa es una de las razones por la que este robot empezó siendo muy grande y ahora intentamos que cada vez sea más pequeño, Teo me refiero, ¿no? Pero también estos, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito el reto. Y por último, los exoesqueletos. Los exoesqueletos son también robots asistenciales porque asisten a una persona que tiene una discapacidad, pero a diferencia de los anteriores, de los tipos como Asibot, el brazo robótico, pues te los vistes, ¿no? De alguna forma aquí vemos a esta mujer que también es del hospital de Toledo y lo que tiene es un exoesqueleto de codo que le permite, tras haber sufrido un ictus, rehabilitar ese movimiento, ¿no? Estos exoesqueletos, es importante puntualizarlo, son para rehabilitación, no son para como en Japón, por ejemplo, que las enfermeras o los enfermeros se visten un exoesqueleto de brazos y le permiten trasladar a un enfermo de una camilla a otra, ¿no? Soportando mucho más el peso y aliviándoles del esfuerzo que esto supone, ¿no? No, aquí hablamos de un brazo que lo que hace es una trayectoria y hay dos modos de funcionamiento, el terapeuta programa la trayectoria adecuada que le permita pues subir y bajar el codo y rehabilitar de alguna forma al paciente o también con unos sensores MGs que te lo puedes colocar en el brazo detectas tu intención de movimiento debido a contracción muscular, entonces si la intención de movimiento es con poco que lo intentes pensar o intentes hacer el esfuerzo automáticamente el sensor detecta que quieres doblar el brazo y automáticamente el prototipo lo que hace es que te ayuda en esa dirección o si lo que quieres es extender el brazo lo detecta y te ayuda en la extensión, ¿vale? Incluso puede ir en contra para intentar que tú hagas más fuerza gracias ¿vale? Entonces en fin que ahí ya depende de lo que se pretenda que la funcionalidad puede ser una voz ¿cuál es la gran ventaja de estos esqueletos? El reto de aquí porque hay otra gente que los hace pues que no utilizamos motores lo más digamos directo o rápido sería poner aquí un motor que haga este movimiento y te permita mover el codo pero el problema de esto es que el motor pesa entonces claro estos pacientes no tienen movilidad están deprimidos en su mayoría porque acaban de sufrir un ictus que es una cosa pues muy chocante te cambia absolutamente la vida y si encima te tienes que poner un prototipo que te pesa que es incómodo que además suena hace ruido todo el rato porque el motor suena ¿verdad? pues no motivas nada a la terapia al revés entonces lo que hemos hecho es optar por unos actuadores que se llaman SMAs que son aleaciones con memoria de forma es como si fuera un alambre súper fino literalmente que sale con una a la temperatura ambiente tiene una extensión ¿vale? y cuando esa temperatura cambia lo calientas se contrae aproximadamente un 4% ¿vale? entonces si tú ese hilo lo sabes mecánicamente ¿no? diseñar el prototipo de forma que el hilo pues esté pues esté arrollado convenientemente etcétera ¿no? cuando se calienta en ese arrollamiento que tiene el hilo al contraerse va a atraer el brazo a flexión ¿vale? y cuando se enfríe pues va a volver a su posición normal ¿no? claro el problema de esto es que como lo caliento y como lo enfrío calentarlo es fácil porque es meter una corriente meto una corriente al hilo y pues gracias a eso pues doblo el brazo ¿no? el problema más es la extensión porque para enfriar el hilo ahí ya no tengo tanta rapidez la inercia térmica tengo que contar con ella ¿no? entonces lo que podemos hacer es un sistema antagonista que por otro lado caliento y lo que hago es estirar también al calentar pero eso ya lo hace más complejo cuidado porque eso también hay que canalizarlo bien porque eso quema o sea eso lo tocas y quema incluso puede fundir el material que lo rodee ¿no? entonces bueno eso son cuantos más hilos más difícil todo ¿no? pero bueno el caso es que eso no pesa absolutamente nada permite no suena prácticamente este prototipo que veis aquí ha costado mil euros no puede ser más barato ¿vale? y funciona muy bien o sea esta persona realmente lo está probando en el hospital y funciona fantásticamente bien ¿no? estamos haciendo otros de mano también para los dedos que uno de los que uno de los que estaba en ese proyecto era Pedro Duque y ha probado nuestro exoesqueleto de mano para por ejemplo en operaciones de hacer manipulación en el espacio que no tienes la misma fuerza por la microgravedad pues necesitas un aporte de movimiento para a lo mejor enroscar una tuerca o lo que sea ¿no? y entonces pues lo que hacemos es con estas SMA igual ¿no? intención de movimiento la detecto y ayuda a que ese movimiento sea más robusto y que puedas apretar la tuerca sin cansarte tanto y teniendo más sensibilidad si quieres aquí el gran reto sobre todo es este es el que sea lo menos invasivo posible y que sea respetuoso con el paciente porque hablamos de pacientes con una sensibilidad muy concreta ¿no? y bueno no me quiero no me quiero extender más este es un poco esto es un challenge esto es no sé si lo conocéis es el DARPA challenge es el reto la competición de robots humanoides más importantes que hay en el mundo esto hace dos años aquí están representados los robots humanoides más brutales del planeta no hay otros o sea están todos aquí bueno el nuestro el nuestro no porque no tendría nada que hacer pero bueno tampoco hay aquí hay algunos que este por ejemplo japonés HRP ¿no? ya no solamente fallan en la locomoción esto es muy complicado sino que luego incluso en temas de percepción ¿no? hay alguno que incluso intenta abrir una llave por ejemplo aquí ¿no? que detrás de este aquí hay una llave bueno no sé en qué tal aquí esta por ejemplo ¿no? algunos intentan abrirla en un punto donde ni siquiera está la llave ¿no? bueno son retos por ejemplo este ¿no? la está abriendo donde no está y encima se cae ¿no? bueno bueno eso es un problema ¿no? bueno los retos de la robótica los retos de la robótica humanoide ahora vais a ver otros ¿eh? esto es lo habitual ¿no? pero luego hay empresas que supongo que lo conocéis ¿no? como Boston Dynamics esta gente son brutales hemos tenido la suerte en el congreso que hemos organizado de tener al CEO de Boston Dynamics que nos ha traído a Spot Mini que es el perrito que es alucinante de verdad o sea verlo es como es flipante ¿no? pero bueno estos robots son sumamente robustos y para mí los mejores del mundo por una cosa y es porque realmente corrigen las trayectorias corrigen el desequilibrio de forma totalmente humana o sea si os fijáis la forma en que tienen de balancearse ¿no? de agacharse para es absolutamente humana o sea nosotros lo hacemos igual ¿no? y esto replicar eso en un robot yo os puedo decir que es una cosa súper complicadísima ¿no? fijaros como el cuerpo ¿no? todo o sea que es impresionante ¿no? bueno este robot aparte hace otras muchas tareas como levantar peso reconocer donde está la caja levanta la caja cuando alguien le empuja con un bastón pues también se desequilibra y si se cae se levanta ¿no? entonces es un aquí lo podéis lo podéis ver ¿no? entonces bueno esto es una realidad ya de hecho Sponmini lo van a comercializar lo quieren comercializar para bueno pues temas de de este tipo de temas ¿no? temas comerciales me refiero en en almacenes como este ¿no? y bueno es absolutamente impresionante la verdad esta es la realmente esta es la realidad robótica avanzada bastante avanzada porque pocas empresas consiguen hacer esto pero muy pero muy real ¿no? esto es de hoy en día el robot a volteretas es alucinante bueno y lo podéis ver ¿no? voy a dejar voy a solamente os voy a poner este momento y paso para adelante para que un poco veáis como a ver es que hay un momento en el que se cae ahí efectivamente hay por cierto una cosa interesante y es que una cosa que ha hecho viral estos vídeos también es que hay mucha gente que se ha se ha se ha sentido fatal porque se le ha maltratado al robot ¿no? no no bueno pues esto es una cosa importante ¿no? porque se habla mucho de esta empatía y ya ha habido gente ¿no? que hasta tal punto que han decidido que alguno de estos vídeos le ponían vocecitas a los robots como para decir pero no me empujes pero no sé cuánto porque ¿no? porque la gente solicitaba de alguna forma que esto no sucediera ¿no? bueno y esto para mí es una excepción ¿no? pero una realidad y bueno ya para terminar quería mostraros aquí pues un poco donde llegaremos pues llegaremos a los robots de las películas o intentaremos llegar a esos robots porque pensamos a lo mejor que la ciencia ficción está lejos totalmente de nuestro alcance pero yo creo que no es tan así ¿no? la ciencia o sea perdón el cine la literatura refleja anhelos que tenemos la humanidad y por tanto como son anhelos ¿verdad? pues vamos a trabajar en cumplir eso que nos que nos ilusiona ¿no? o que nos emociona ¿no? esto es una película que se llama Autómata donde tuve la suerte de participar como asesora científica y claro ahí ves como es el robot que sale de la película y que es realmente lo que hay detrás que nada tiene que ver con eso este robot lo movía un marionetista en fin bueno pues tiene muchas limitaciones ¿no? entonces bueno pues que creo que refleja muy bien la situación real lo que está en el cine nada tiene que ver con la realidad ahora mismo ¿no? y ya para modo de anécdota para terminar justo cuando me propusieron participar aquí yo estaba bueno estábamos en el laboratorio trabajando con los SMA ¿no? con estas aleaciones que yo os decía ¿no? y una de las formas de que enfriaran más rápidamente porque si no en el enfriamiento eran súper lentas y tenías que estar esperando dos horas a que el codo bajara era meterlas en aceite si tú las sumerges en aceite pues el aceite es un es un bálsamo digamos ¿no? y permite que haya un equilibrio térmico que permita al movimiento pues ser un poquito más rápido y entonces ocurrió hay un momento en la película donde hay una autopsia a un robot y el director quería que saliera mucho líquido el autopsia al robot y no tenía forma de justificar que hubiera líquido dentro del robot ¿por qué va a haber líquido si todos son tuercas y tornillos? y entonces se me ocurrió digo bueno que esto luego no sale en la película esa justificación para nada pero bueno te pones a pensar y siempre que intentas buscar que haya un punto de cordura en lo que luego se refleja y entonces pues les comenté esto digo bueno pues podría ser podría ser un líquido refrigerante que permitiera que si el robot tiene ese tipo de actuación pues mantener un poco el régimen de funcionamiento en su temperatura nominal de manera verdad que el movimiento del robot fuera lo más coherente posible les encantó la verdad que luego eso ya os digo no se comenta pero de alguna forma se quedaron tranquilos con eso que era lo que buscaban que dentro de aquí la imaginación al poder y cada uno que piense lo que quiera pero bueno que hubiera un cierto rigor científico detrás hasta en los más pequeños detalles así que bueno pues esto es un poco mi intervención sí que me gustaría que si quedan dos minutos por lo menos que podamos preguntar y me podáis preguntar cuestiones o yo tengo una pregunta un segundo un segundo ah sí que si no sales en el streaming sí mi pregunta básicamente es ¿cuándo crees que esto va a pasar? porque vemos tú lo has puesto el Atlas el Atlas ya corre y salta y sube ¿cuándo crees que lo veremos en la calle? ¿cuándo crees que veremos a este tipo de robots humanoides en la calle ya en producción por así decirlo ya trabajando no solo en fábricas que ya hay y tal sino en la calle es decir vas a ver robots como el Atlas por la calle ¿cuándo? yo creo que falta bastante porque esto que ves aquí está teleoperado muchos de los robots que veis así a este nivel está teleoperado es decir hay un tío detrás que está con el joystick moviendo al robot ¿vale? o sea que es verdad que a nivel locomoción es brutal pero bueno esto solo en casa no tiene la autonomía ahora mismo para ver dónde está la cocina me voy para acá o reconoce mi voz lo llamo habla conmigo y en fin lo tendrías como un pasmarote básicamente ahora mismo aunque es espectacular pero no para esto yo creo que falta mucho no te puedo decir a lo mejor una década mínimo para empezar a que el prototipo pero 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 a un nivel muy acotado de funcionamiento no pensemos en el compañero robótico de casa con el que puedas conversar sentarse en el sofá y pedirle que te traiga las zapatillas eso desde luego estamos mucho más lejos creo de 10 años por toda esta integración de sistemas que os digo y demás pero pero yo soy partidaria de que hay no hay que obsesionarse con crear el prototipo humanoide del futuro compañero yo creo que en la vivienda hay soluciones distribuidas que ya empiezan a existir ya tenemos electrodomésticos inteligentes y etc y que nos pueden hacer la vida muy sencilla hacer la compra por nosotros mandar el pedido en fin y entonces yo apuesto por esas tecnologías porque ¿para qué queremos un robot que lo haga todo cuando yo puedo para cada tarea desarrollar una plataforma que la haga muy eficientemente y sea robusta para esa tarea y solo para esa tampoco yo si hay una alternativa para que me pongan la colada sin que tenga que ser un robot humanoide con una mano que luego encima le cambias el modelo a la lavadora la puerta ya no se abre igual y el robot ya no te vale entonces yo creo que para la automatización de las viviendas bueno ya hay mucho en domótica pero para la integración de esta robótica en el hogar en la empresa en el ocio en el entretenimiento esto es inminente pero si lo pensamos de esta forma distribuida ahora este robot Atlas en casa no es tan inminente no sé cuánto tardará pero tardará lo veremos yo creo que sí por la media de edad de aquí aunque dicen que vamos a durar hasta los 120 no sé que hay ahí bueno pues a lo mejor los vemos todos más preguntas sí lo siento por irme mucho más a lo concreto en Maggi has hablado de cuantificaciones como los juegos a los que jugó porcentaje de batería y has incluso has cualificado has dicho has jugado conmigo mucho poco eso lo cualificas en el propio robot o en la nube lo sincronizas en el momento y lo del mucho o poco cómo lo estáis haciendo o sea por qué 20 veces es poco y 21 es mucho sí 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 bueno es cierto bueno lo hacemos todo esta computación de Maggi no sé si te han oído el resto Maggi cuando cuando está jugando contigo tiene digamos tiene un sistema de supervisión que lo que va haciendo es detectar qué estás haciendo en cada momento y qué consumo de recursos exige esto y eso lo hace Maggi no se hace nada afuera está todo embebido dentro del robot el robot es totalmente autónomo en esto ¿vale? ¿cómo detectamos o cómo decidimos si jugar tres veces es mucho o jugar tres veces es poco? bueno tienes que poner un límite y a partir de ahí jugar esto es un poco prueba y error ¿vale? está claro no no mucho o poco depende de lo que hagan los demás usuarios sí efectivamente y exactamente y ahí hay una relación es un parámetro relativo a lo que otros hacen yo he jugado al final testeamos con los que estamos allí en el laboratorio luego también viene mucha gente de fuera y hacemos test con gente de fuera pero bueno pues el referente es sobre todo la gente que trabaja con Maggi y cada uno interacciona libremente también este factor lo tenemos que traer al prototipo esta naturalidad espontaneidad en nuestro comportamiento con el robot por eso sobre todo viene gente de fuera porque nosotros al final como sabemos dónde están las limitaciones limitamos también la actuación pero efectivamente hace una aquí la gran es muy importante la batería de pruebas que tú tengas es decir cuanto más experiencia acumules pues mejor va a ser para el robot y entonces pues cuantas más interacciones más comparativa y más de alguna forma el robot de alguna forma mucho más robusta podrá decidir si eso es mucho o es poco porque va a tender a una realidad no a lo que yo le haya puesto tres veces cinco o dos evidentemente ¿vale? no hay tiempo para más no hay tiempo para más bueno luego si queréis estaré por aquí y me podéis preguntar lo que queráis ¿vale? muchas gracias por venir chicos gracias aplausos 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 aplausos